La Mala La Vida Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de Italia, vivía un viejo carpintero llamado Gepetto. Un día, para aliviar su soledad, pensó construirse una marioneta. Pero a medida que tomaba forma, notó con asombro que la marioneta podía moverse sola, reír y llorar. Gepetto dio a la marioneta el nombre de Pinocho. Pinocho también sabía comer y hablar igual que un niño de verdad, pero un niño bastante pillo. ¡Pinocho, vuelve aquí! Pero Pinocho no obedecía. Se comportaba como un golfillo haciendo desesperar al pobre Gepetto. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Me he divertido mucho, pero tengo un hambre de lobo. ¡Buenas! Solo es un grillo tonto. ¿Cómo? Solo un grillo tonto. Eres un insecto, pero sabes hablar. También tú eres solo un trozo de madera y en cambio eres capaz de hablar como los seres humanos. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Lábrate! Vaya, mi estómago protesta. Es posible que no haya nada de comer. Pinocho es una marioneta muy afortunada porque puede moverse y hablar como un niño de verdad. Pero siempre se comporta mal y nunca me obedece. ¡Oh, no, Pinocho! ¡Pinocho! ¡Oh, cuánto tiempo no se puede respirar! ¡Oh, pobre Pinocho! ¡Uy, ahora qué hago! ¡Es verdad, agua! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Ah, se han quemado mis pies! ¡Te lo ruego, Sepeto, arréglamelo! Claro, Pinocho, los haremos nuevos, pero debes prometerme que te portarás bien. ¡Lo prometo, arréglamelos! ¡Te lo ruego, papá! ¿Me has llevado a papá? Tú me has construido, así que tú eres mi papá. ¡Te lo ruego, ayúdame! Yo soy tu padre. Sí, pensándolo bien tienes razón. Me haces muy feliz, Pinocho. ¿Sabes? Siempre he deseado tener un hijo. Pinocho, comprendiendo la lección de aquel incidente, decidió portarse bien. Y tal como deseaba el viejo Gepeto, consintió ir a la escuela. Hoy es el primer día de escuela, Pinocho, y te he comprado un abecedario. ¡Oh, caramba, Pinocho, qué elegante! Ese vestido te queda muy bien. Coge tu libro. ¡Oh, muchísimas gracias! ¿Dónde has puesto la chaqueta? Bueno, me la he quitado porque tenía mucho calor. ¿No habrás vendido tu chaqueta para comprarme el abecedario para la papá? No te preocupes por esas cosas y ve a la escuela, hijito. Prométeme que te esforzarás y me harás un hombre muy feliz. Prometido. Prometido. La escuela podrás ir mañana, pero este espectáculo acaba hoy. De acuerdo, me has convencido de ver el espectáculo. Espera un momento, muchachito. Antes de pasar debes pagar la entrada. ¿Pero cómo? No tengo dinero. ¿No tienes dinero? Oye, muchachito. Si necesitas dinero, yo puedo ayudarte. ¿Me vendes el abecedario que llevas bajo el brazo? No lo necesito. Sí que lo necesitas. Tu viejo abecedario está completamente roto. No, espere. Toma el dinero y no se hable más. Vámonos. Venga, camina. Déjame, me haces daño. En el fondo he tenido suerte, ya que este es el último espectáculo de las marionetas. El dinero. Gracias, muchachito. Y diviértete mucho. ¡Pasen, pasen, señoras y señores! También tú lo has visto, amigo. Aquel muchachito de madera tiene pinta de inútil y diría que de incauto. Sí, tienes razón. Hemos encontrado a otro bobo. A estas horas Pinocho debe de estar en la escuela estudiando. En este momento Pinocho estará aprendiendo a escribir. Espero que a ese muchachito le guste la escuela. Gracias, señoras y señores. ¡Gracias por haber venido! ¡Qué espectáculo! Eh, muchachito, espera. Con la excusa de ayudarle a recuperar el abecedario y quizá una chaqueta nueva para el buen Gepetto, el gato y el zorro pidieron a Pinocho lo que le quedaba de la venta del libro. Pinocho ingenuamente les mostró las monedas sobrantes. Ellos dijeron que no les bastaba, pero que conocían un método para doblarlas. Insistieron en el hecho de que con el doble del dinero podrían comprar muchas otras cosas. Pinocho en principio se mostró desconfiado, pero los dos donantes tanto hicieron y tanto hablaron que Pinocho al fin decidió seguirles. Le he preparado una buena cena a Pinocho. Espero que haya disfrutado mucho en su primer día. Este no es un bosque como los otros, es mágico. Sí, mágico. Si entierras aquí tus monedas de oro, se doblarán en una noche. Sí, una noche. Basta con enterrarlas, no me lo creo. Ah, si no nos crees, adiós. Sí, adiós. ¿Qué? He dicho adiós. Si no crees en nuestra palabra, no seremos nosotros quienes te obliguen por fuerza a ser rico. Mi amigo tiene razón, así que si no te fías, adiós, nos vamos. ¿Estáis seguros de que mis monedas se doblarán si las entierro aquí? Si no quieres creerte lo que hemos dicho, da lo mismo. Adiós para siempre, amigo. Hasta nunca jamás. Pues bueno. ¿Ah? ¿Sabes, papá? Mañana con mis monedas de oro te compraré una chaqueta nueva. Y no te preocupes por mí si esta noche no puedo volver a casa. Es tarde, empiezo a preocuparme. ¿Qué puede haberle pasado a Pinocho? Estad de atento. Yo contaré hasta tres. Después lo haremos como un salchichón. Y cuando el tratado lo colgaremos de aquel árbol. Hemos preparado un plan perfecto. Una, dos y tres, ¡a por él! ¡Arriba, arriba! ¡Pinocho! ¡Pinocho, ¿dónde estás? ¡Ven a salvarme, papá! ¡Socorro, papá! Pinocho se quedó colgado de aquel árbol del bosque muchos días. Tuvo tiempo para pensar y entendió que el motivo de aquello era haber desobedecido. No debió faltar a la escuela. No tenía que haber hecho novillos por aquel espectáculo. Quiero volver a casa. Dime, Pinocho. ¿Me prometes que serás un niño bueno? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Quieres saber quién soy? Te lo diré. Pero primero debes hacerme una promesa. ¿Qué debo prometerte? Que de ahora en adelante serás bueno. Y no preocuparás más al buen Gepetto. ¿Crees que puedes hacerlo? Claro que sí, señora. Te lo prometo. Quiero fiarme de ti y voy a ayudarte. Libre. Gracias, buena señora. Pinocho, te encontraré aunque deba dar la vuelta al mundo. No, no quieren con vosotros, no puedo. Tengo que ir a la escuela, dejadme. No tengas miedo, Pinocho, solo ha sido un sueño. Qué alivio, solo ha sido un sueño. A propósito, Pinocho, ¿has ido a la escuela tal como te dijo Gepetto? Eh, ¿y cómo dices? Claro, que he ido a la escuela y he aprendido a escribir. Oh, ¿qué pasa? ¿Estás seguro de que no ha sido el espectáculo de marionetas en lugar de ir a la escuela? Bueno, qué espectáculo, nunca he oído hablar de marionetas. Oh, pero ¿cómo es posible? Señora, ¿qué le está pasando a mi nariz? ¿Seguro que no has vendido el abecedario para ver ese espectáculo, Pinocho? Claro, no tengo el abecedario porque me lo he olvidado en casa. Oh, mi nariz se hace larguísima. Ayúdame, haz algo. Si cuentas otra mentira, tu nariz crecerá más de un palmo y tú cuentas tantas. Es verdad, prometo no decir más mentiras, haz que vuelva mi nariz de antes. ¿Lo prometes solemnemente? Oh, sí. Qué bien, ya está como antes. Ni siquiera un golcillo como tú puede conseguir engañar a la hadita de cabellos azules. ¿Eh? Buenas. ¿Quieres decir que aquella era una hadita? Sí, la hadita de cabellos azules. Ella quiere que en el mundo siempre triunfen la justicia y la bondad. Lo entiendo. Dime una cosa, ¿quién eres tú? ¿Pero cómo? ¿No te acuerdas de mí? El otro día casi me aplastas en la pared. Pero dejémoslo. Lo pasado, pasado está. La verdad, deberías volver con tu padre lo antes posible. A casa de Gepetto. Es verdad, ahora recuerdo quién eres. Pinocho, conseguiré encontrarte estés donde estés. Gracias por todo, hadita. Cuídate mucho, grilloparlante. Adiós, Pinocho. Te aconsejo que vuelvas a casa enseguida. Lo haré. ¡Vamos rápido, corramos! ¡Venga! ¿Se puede saber a dónde vas? Debemos darnos prisa si queremos subir al carro. ¿El carro? ¡Claro! Es un carro que lleva el país de los juguetes. ¿Qué es el país de los juguetes? Es el país de los sueños de todos los niños. No existen escuelas, no se hacen deberes, ni hay riñas de mamá o papá. Solo se juega. Ya entiendo, pero no puedo ir con vosotros porque he prometido ir a la escuela y estudiar. Solo así haré feliz a mi papá, Gepetto. ¿Y no sabes que si un niño es feliz, también su padre lo es? ¿No conoces el refrán, la felicidad de los niños hace la felicidad de los padres? Jamás había oído ese refrán. De todas formas, me has convencido, os acompaño. Pinocho cayó en la tentación, pese a la promesa hecha al hada de los cabellos azules. Se había comprometido a ser un niño bueno y no causarle más problemas al bueno de Gepetto. Pero por desgracia, también esta vez Pinocho se dejó embaucar por las malas compañeras. Pinocho, hijo mío, ¿dónde estás? ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame. ¡Todos los que quieras! ¡Hasta la vista! ¡Bienvenidos al reino hecho para vosotros, niños! En este país los padres no pueden reñiros. Así que haced todo lo que queráis y divertidos. Y así, los niños hicieron todo lo que les pasaba por la cabeza, sin preocuparse de otra cosa más que de jugar. Pinocho era cada vez más perezoso e inútil, pero un día... ¡Alguien me ha puesto orejas de burro en la cabeza! ¡Oh, no! ¡No son pasas! ¡Me han crecido verdaderas orejas de burro! ¡También me he crecido una cola! ¡Pero qué me está pasando! ¡No! ¡Mucha gente necesita comprar un gorriquito! ¿Qué? Aquí transforman a los niños en asnos y luego los venden. Dime la verdad, ruido parlante. ¿Qué será de mí? Mira allí, lo verás. ¿Y? Dime, guapo, ¿cómo te llamas? ¡I-A! Bien, te has convertido en un burro de verdad. ¡Es Luchíñolo! ¿Y tú cómo te llamas, guapo? ¡I-A! ¡Luchíñolo! ¡I-A! A ti todavía te falta un poco de tiempo. ¡El próximo! Es terrible. ¿Lo entiendes ahora? El país de los juguetes no es otra cosa que un lugar donde los niños se vuelven burros. Y no es todo. Por tu culpa el viejo Chepeto está en peligro. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a mi madre? ¡Habla! Para buscarte se ha embarcado, pero lo ha sorprendido una tormenta. ¡Aaah! Deja a este país y corre a ayudarle con la esperanza de que no sea demasiado tarde. ¡Ve! Gracias por tu ayuda, Grillo, pero ahora ya puedo continuar solo. ¿Qué dices? ¡No quieras saltar al mar desde aquí! Adiós, Grillo. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Pinocho! ¡Pinocho! Pinocho nado sin parar durante mucho tiempo. La pobre marioneta pasó días y noches en el mar. Por suerte, su cuerpo hecho de madera lo ayudaba a mantenerse a flote. Hasta que un día, de pronto... ¿Dónde estoy? Parece una cueva. ¡Pero si ese es! ¡Sí! ¡Es mi papá! ¡Oh! ¡Pinocho, eres tú! ¡Papá, qué feliz son! ¡Papá, qué contento estoy por haberte encontrado! Dime, Pinocho, ¿qué les ha pasado a tus orejas? He querido ir a jugar al país de los juguetes, pero allí todos los niños se convierten en burros. No llores, hijo mío. Te arreglaré las orejas apenas que lleguemos a casa. ¿Lo dices de verdad? Claro, tienes mi palabra. Pero, ¿cómo lograremos salir de aquí? No lo sé. He intentado salir muchas veces, pero todo ha sido inútil. ¿Crees que es imposible? La ballena abre la boca solo para tragarse sus presas, pero el agua que entra con ellas me devuelve siempre a su estómago si intento salir. ¡Papá, tienes un estornudo potentísimo! Espera un momento. ¡Tengo una idea que podría funcionar! ¿Qué idea, hijo? Un estornudo. Haremos que la ballena estornude. ¿Cómo? Eso es imposible. No te preocupes. Yo lo haré. ¡Lo conseguimos! Agárrate a mí, papá. Me estoy hecho de madera y no puedo hundirme. Pinocho nadaba con todas sus fuerzas. Había encontrado a su padre y tenía que salvarlo. Por fin divisó la costa. Pero justo en aquel momento las fuerzas le abandonaron y Pinocho se desmayó. ¡Pinocho! ¡Pinocho, despierta! Eres el hada de los cabellos azules. Bien, Pinocho, has salvado a tu padre. Así, no valiente. Gracias, Pinocho. De nada, papá. No sé qué habría hecho sin ti. Me has salvado la vida. Papá, te prometo que de hoy en adelante seré bueno. E intentaré también darte todas las satisfacciones de un niño de carne y hueso. Pero cuéntame, Pinocho. ¿Qué pasa, Rita? Ahora que has descansado, ¿estás mejor? Oh, sí. Entonces puedes levantarte de la cama. Sí, claro. Papá, me he convertido en un niño de carne y hueso. ¿Has sido tú, verdad, Rita? No, Pinocho, te equivocas. No he sido yo. Ha sido tu valor y tu generosidad los que te han convertido en humano. Qué bien, papá. Hijo mío. Todo está bien si acaba bien. No olvides nunca que se es solo una marioneta cuando las malas compañías y los malos ejemplos influyen en nuestras acciones. Si sus actos no fueran nobles, sería igualmente una marioneta. ¿Has visto, papá? Corre mucho más rápido que antes. Sí, lo veo. Pero ahora, hijo mío, debes volver a casa. Sí, papá. Convertidos de verdad en padre e hijo, Pinocho y Gepetto vivieron felices en su pequeño pueblo de Italia.